Hola amigos, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los saludo. Una vez más, bienvenidos a Línea Financiera de Cambio de Michoacán. Yo soy Santiago Galicia Rojón y es un gusto tenerlos como cada semana en sus espacios. Esta ocasión contamos con la visita de nuestro amigo Don Rogelio Guizar Pérez. Él es presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Bienvenido Don Rogelio. Muchas gracias. Bienvenido como siempre, esta es su casa. Muchas gracias Santiago y muchas gracias a Cambio de Michoacán por siempre recibirnos aquí de manera extraordinaria. Muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, Don Rogelio. Bueno, pues ya queda prácticamente mes y medio para que concluya esta administración estatal. Hemos, durante esta gestión con tres gobernadores, hemos tenido cinco secretarios de desarrollo económico y ninguna política económica y muy pocos resultados parece en materia de inversiones, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente cuando hay mucha gente que pasa por las oficinas gubernamentales, es lo que hemos visto simplemente que cuidan su trabajo, no cuidan su trabajo específicamente, sino cuidan el estar obteniendo sus honorarios, sus sueldos y se olvidan realmente del desarrollo del Estado, ¿no? Que es justamente para los que, para lo que se les instaló en ese puesto. A mí me parece que es lamentable todo lo que ha sucedido en esta, en los cuatro años. No hemos avanzado absolutamente nada en ninguno de los rubros, ni siquiera en seguridad, ni siquiera en desarrollo, mucho menos en aportar para darle la oportunidad que la gente se merece. Sí, es muy lamentable, ¿no? O sea, las autoridades tienen la obligación, el compromiso, la responsabilidad de, pues, de trabajar y de presentar resultados además, ¿no? No es de calentar un asiento, de pronunciar un discurso y de salir en los medios de comunicación, como lo hacen, lamentablemente, y eso es una opinión muy personal, como dicen aquí en México, están nadándole a muertito, ¿no? Están esperando a que termine y no resuelven ningún asunto, no promueven, hay muchos, hay viajes, pero sin ningún resultado. ¿Qué se necesita, don Rogelio? Ya falta mes y medio para que inicie el próximo gobernador. Aquí, de plano, con el actual no se puede ya contar. Sí, es cierto. No, no hay resultados, ni lo hizo. Entonces, ¿qué esperarían ustedes? ¿Falta una política industrial, una política de desarrollo económico, aparte de los deseos y del compromiso de hacer las cosas, la honestidad, la responsabilidad? Sí, por supuesto, aparte comparto lo que tú mencionas. Es verdad, o sea, simplemente llegan al puesto, están ahí, pasan desapercibidos, desapercibidos, no hacen absolutamente nada en beneficio de la población, que para eso, reitero, están ahí, para eso los pone el pueblo. Y a mí me parece fundamental el hecho de que si un político no está funcionando, que se le despida, o por dignidad tiene que renunciar. Si no sabe qué es lo que está haciendo en ese puesto, si realmente no tiene las intenciones de cumplir con los objetivos marcados en cada una de sus secretarías o de la misma gubernatura, me parece que por dignidad deberían estar renunciando. Ustedes y todo el mundo sabemos que cualquiera de nosotros que estamos como directores o presidentes o gerentes de alguna de las industrias, si no funcionas, te vas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente que está atrás de ti necesita un líder, necesita a alguien que realmente esté provocando su desarrollo. Y si no es así, estamos viendo el Estado de Michoacán en la extrema pobreza el más del 60%. O sea, eso significa que los políticos que han pasado, y no solamente los actuales, sino los anteriores, o sea, no han servido para nada. Sí, llevamos casi década y media de problemas, endeudamiento, y resultados muy pobres, definitivamente. Con un Estado, inseguridad, problemas, una burocracia excesiva, corrupción, obras que supuestamente están hechas y no existen, desvío de recursos. Y las finanzas, ¿no? Las finanzas por los suelos. Totalmente, sí. Me parece increíble cualquier empresa que está viendo que vaya a vender menos de lo que está gastando, pues las sierras, ¿no? O te fijas simplemente, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde tenemos que aplicar una reingeniería en cada uno de los procesos? De alguna manera, para poder ser competitivos, ¿no? Por lo menos para salir con un resultado, un Estado de resultados adecuado, ¿no? Porque esto lo único que provoca es que nos estemos endeudando, no tengamos un solo peso para infraestructura. Y la creación de infraestructura es la única que le va a dar el apoyo a los industriales, a los empresarios, para poder crecer sus negocios o confiar, ¿no? Y de alguna manera le provocas el desarrollo personal a las gentes, ¿no? Que realmente ese es el gran problema que tenemos en el Estado de Michoacán, ¿no? Sí, aquí en Michoacán, digo, esa corrupción, esa falta de... Impunidad y todo. La incapacidad de hacer las cosas. Debemos pasar el progreso, pues en el ferrocarril, ¿no? O sea, pasa la mercancía, pero se va a otros estados. O sea, aquí definitivamente no hay, pues digamos, estabilidad. No hay estabilidad, no hay orden. No hay confianza. Entonces, ningún inversionista se va a venir. Ustedes están muy ligados a Concamín y otras agrupaciones donde hay inversionistas interesados. Sí, por supuesto. Nosotros somos consejeros nacionales de la Concamín. Somos uno de los 96 consejeros nacionales de la Concamín, específicamente a Yemac, la asociación de industriales que me honro en presidir. Y, bueno, es lamentable para nosotros que las inversiones se vayan a otros estados, ¿no? Sí, estados vecinos con menos recursos naturales. Es increíble. El incremento de la planta productiva que se pudo haber dado dentro de nuestro estado no se ha dado aquí. O sea, de las mismas industrias establecidas. Tiene un cálculo de cuánto se ha dejado de... Me parece que son alrededor de 3.500 empleos los que debieron haberse generado el año pasado aquí en nuestro estado, que no se generaron directos, empleos directos. ¿A través de la industria? Sí, a través de la industria solamente. Cuatro o cinco industriales que quisieron invertir aquí o ampliar sus plantas y provocar la construcción de nuevas. Y me parece que vaya ninguna autoridad del gobierno, ningún gobernador, ni siquiera el secretario de Desarrollo Económico, se dignó a recibir a los industriales que querían proponer la inversión, externarles como lo han hecho en otras ciudades a los gobernadores, al mismo presidente de la República. Tenemos interés de invertir en el estado cerca de 2.000 millones de pesos para generar 2.000 empleos. Una de las industrias en Zitácuaro. Es increíble que ni siquiera el presidente municipal conoce la planta de Zitácuaro, que es la que genera más empleos en su municipio. O sea, y a mí me parece que la gente que está ahí debería estar no sentada en un escritorio, no ir a cortar listones por algunos lados que no tengan de ninguna manera relevancia. Aunque todo tiene relevancia, pues. Pero me refiero a que si alguien te dice, oye, voy a generar 2.000 empleos, digo, es lo primero que tienes que hacer, levantarte e ir a buscarlo. Puede ser tener estabilidad en la región. Ir a buscarlo de alguna manera para provocar. ¿En qué te puedo ayudar, no? ¿Qué puedo hacer por ti para que abras tu industria rápido? Ustedes con la relación que tienen a nivel nacional, y desde luego internacional también, hay empresarios que tendrían o tienen interés en invertir. Pues desde el año pasado y desde el año pasado. Hablamos de mármol y de otras cosas. Sí, sí, toda la industria del mármol, la industria de la cerámica, vaya la industria silvícola, me parece que el sector automotriz también estuvo interesado en invertir aquí, específicamente nuestros asociados que tienen que ver con el sector automotriz, se fueron a otro estado, a instalarse por, pues, número uno, bueno, pues por la seguridad, la confianza, el tránsito libre que debemos tener para cualquier industrial, es importante entregar sus mercancías en tiempo y forma, no estar supeditado aquí, hoy tomaron las carreteras, hoy están bloqueadas las ciudades, no puedo pasar, no te puedo entregar. Entonces, todo ese tipo de problemas no los hay en otros estados. Entonces, dices, bueno, ¿por qué tengo que estar, aunque sea mi estado, y aunque quiera mi estado, y que quiera desarrollar mi industria aquí, generar fuentes de empleo, no lo puedo hacer, porque, bueno, pues son, son negocios internacionales, que no puedo yo incumplir un contrato, estar supeditado a esto. son inversiones millonarias, privadas, millonarias, generadoras de riqueza, de empleos, impuestos, no se van a exponer. o sea, el dinero no conoce nacionalidad, ni te apoyo, ni nada, o sea, va donde está, es seguro, ¿no? Si no hay seguridad física, no hay seguridad patrimonial, ¿quién quiere invertir en este estado? Claro. Por más que nosotros intentemos, y cada uno de nosotros sigamos trabajando, pongamos una pequeña, mediana o gran industria, o intentemos ponerla, ¿verdad? Pero ya cuando volteas y ves que no hay ninguna seguridad para que tu negocio progrese, te lo piensas más y te vas a otro lado. Sí, claro. ¿Ustedes qué pedirían este nuevo gobierno? Bueno, ¿qué va a entrar? Falta mes y medio, van a trabajar de la mano, tienen proyectos, de ser uno no se trata tampoco de estar peleando siempre, ¿no? No. Trabajar de manera unida, estrecha. Y lograr los objetivos. Si recuerdas, nosotros dijimos hace tiempo, me parece que ya no es momento de estar discutiendo, me parece que es momento de que nos subamos a la plataforma del desarrollo de nuestro estado. O sea, ya no solamente el gobierno es un facilitador, o debería ser un facilitador. El gobierno tiene que ser un promotor directo, claro, en solucionar, un número uno, la seguridad de nuestro estado, las finanzas del mismo, invitar, pararse, caminar, buscar a las industrias, las establecidas, que las mismas establecidas, de alguna manera, refieren a otras, cuando tú te sientes seguro, tú refieres a otro para que se venga a tu estado. Entonces, me parece que desde el gobernador y todos los secretarios tienen que estar puestos y dispuestos para levantarse e ir a buscar a los inversionistas. Porque, si tú no lo haces, tú como gobernador, junto con los empresarios, junto con los industriales, dime qué le puede esperar a la gente que está en las comunidades y que tiene el 60 y tantos por ciento de pobreza o el 14 por ciento de la pobreza extrema. No van a salir adelante y me parece que es una verdadera injusticia esto. Una injusticia y aparte un riesgo social también, porque la desesperación, las necesidades van creciendo y pues la gente se suma a la delincuencia, movimientos sociales, en fin, entonces es una bola que va creciendo. Es una cadena negativa. Exactamente. Así es, entonces. Y en cuanto a los parques industriales, ya lo habíamos tocado aquí, desde luego parecen de juguete, ¿verdad? Sí. Nadie que tenga una industria enorme se va a venir aquí. No tenemos uno solo del primer nivel. Es una vacilada. ¿Ahí qué propondrían ustedes? Esto es una propuesta que le hicimos al gobernador electo y firmamos con él, que dijimos para nosotros es importante acortar la brecha que tenemos respecto de otros estados que nos llevan por lo menos 30 años de ventaja. necesitamos acortarla de manera que tenemos 5 o 6 ejes en los cuales tenemos que trabajar, ¿no? Que son los clústeres industriales. Necesitamos clústeres industriales de manera que pueda recibirse a la industria automotriz, la minería, energía, silvícola, metalmecánica, de alguna forma con directores específicos, con conocimientos del desarrollo, con conocimiento de desarrollo de industria, no un político que venga y se ponga en la Secretaría de Desarrollo Económico que hemos visto pasar muchos y ojalá no sea el caso, ¿verdad? Ahora, me parece que tiene que ser gente con conocimiento, gente capacitada para ocupar ese puesto y gente que efectivamente los 5 o 6 directores generales de los clústeres directamente rindan cuentas al gobernador. ¿Cómo vas? Y si no estás funcionando te vas, o sea, aquí no es que te tengas que esperar 6 años o 3 años y mientras andas buscando otro puesto más adelante. No, me parece que tenemos que ser serios en ya ponernos a trabajar con la Secretaría de Desarrollo Económico, los industriales, el gobierno del Estado y el gobierno federal. La gente no puede seguir esperando a la creación de una oportunidad o que le den una oportunidad. Nosotros tenemos que trabajar en forma inmediata y algo fundamental son los parques industriales, que tienen que ver con estos clústeres industriales, que lejos de un parque tiene que ser un clúster que es de mucho más alto nivel integral con una gran cadena productiva, una gran cadena de valor. Muy bien, entonces, ojalá se toque este tema y se cumplan los compromisos establecidos, ¿verdad? porque sí es muy lamentable no hacer las cosas o decirlas. Queda claro que Michoacán por lo menos tiene dos vocaciones, una la turística, por todos los atractivos naturales, culturales, históricos y otro, lo que es la agricultura, ocupamos en primer lugar producción, ya lo hemos hecho, discursos, eventos a nivel internacional, sin embargo, falta darle valor agregado, dar valor agregado, traer agroindustrias, pero volvemos a lo mismo, la estabilidad, los espacios, entonces, ojalá, me eché un clavado a las páginas de la hier, encontré un libro de 1883, 1883, y tiene un capítulo que habla de industria y comercio, ¿verdad? Se llama Bosquejo Histórico y Estadístico de la Ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, imaginen nada más el título de Juan de la Torre, publicado en 1883, y habla de que la industria de Michoacán es muy insípida, menciona algunos ejemplos, creo que desde entonces, más de 100 años, seguimos arrastrando ese problema, ojalá que ya podamos decir, ahora sí, la industria es pujante, ¿verdad? Digo, ustedes que están aquí, saben lo que es eso, ¿no? O sea, reconocimiento, porque a pesar de la inseguridad y de todo lo que ha pasado, pues se han forjado y siguen luchando por Michoacán, ¿verdad? Pero pues ojalá podamos contar ahora sí con un gobierno también que lo entienda y genere las condiciones, ¿verdad? Sí, y todos los sectores, ¿no? No solamente el gobierno, sino todos los sectores tenemos que estar en el compromiso de todos, O sea, no vamos a esperar que no se, no que hagan las cosas también, nos quedan prácticamente unos tres minutos, don Rogelio, no sé si quiera mandar algún mensaje, o decir algo más, agregar algo más acerca del sector industrial. Pues sí, a mí me parece adecuado el hacer un llamado, bueno, al gobernador electo, Silvano Orioles, que bueno, pues yo creo que como hemos estado observando, que está yendo muy seguido a la Ciudad de México y viendo la forma antes de entrar ahora el día primero de octubre a tomar posesión como gobernador, me parece que está haciendo un trabajo adecuado antes de para entrar ya con un gran avance, no, no esperar el día primero para empezar a trabajar, me parece que ha estado trabajando y eso es adecuado, lo estamos viendo los industriales con buen ánimo y me parece que en ese sentido todo el mundo tenemos que estar metidos en este, vaya en esta plataforma como lo había mencionado, yo creo que lo más importante aquí es la transformación como siempre lo hemos dicho, no la exportación de la materia prima, si tienes la materia prima lo único que necesitas hacer es transformarla y crear la cadena de valor para en ese momento generar las condiciones a tu gente, yo creo que es lo adecuado, la gente tiene que tener trabajo para no pensar en delinquir, yo creo que es fundamental que nos propongamos ya si hace falta una industria en la minería, bueno pues que se instale en la industria de la minería, entonces me parece que es fundamental la transformación y la generación de fuentes de empleo, ahí mismo se dará. Muy bien, sí, entonces, y el compromiso de los industriales, ¿cuál es? Es ese, estamos listos, lo hemos dicho siempre, estamos listos, solamente necesitamos seguridad, ¿verdad? Eso, sin las condiciones, claro, acabaría con tantos plantones y tanta cosa, porque sí, pues a lo mejor la seguridad se combate o se sigue atacando o no sé, pero es parte de lo mismo, sí, parte de lo mismo, entonces poner orden, poner orden, poner orden, no pueden estarte bloqueando los accesos o las salidas de tu mercancía, de tus fábricas, o el que no puedas entregar un producto en tiempo, pues todo eso es delincuencia, los saqueos a nuestros camiones también, o sea, el robo de mercancías es delincuencia, igual la gente, el público que recibe por parte de quienes saquean y que le regalan un refresco también está participando de esos actos, también estamos participando como ciudadanos, muy bien, Rogelio, ¿algo más? Pues agradecer, Santiago, agradecer y esperemos que ahora Silvano Aureoles entre con muchas ganas, si, vamos a estar atentos, y que se quite la muleta porque, ¿verdad? Sí, y bueno, ojalá ya no haya tanto recomendado en el gobierno que ganan 60, 70, 80 mil, 90 mil, impresos porque este gobernador lamentablemente llenó de académicos que no sirven para nada las diferentes dependencias, entonces hay asesores, secretarios técnicos, los que le hablan en el oído al secretario, en fin, pero no sirven para nada, o sea, lo mismo funcionaría en las dependencias con ellos o sin ellos. Y no hay dinero para infraestructura. entonces hablan de austeridad y son unos sueldazos de gente, pues, académicos, muy académicos, pero los resultados los estamos viendo y viviendo además. Así es. le agradecemos mucho su participación y el interés de darnos a conocer la posición de la Ciudad de la Ciudad de Michoacán, don Rogelio, ¿verdad? Guisar Pérez. Muchas gracias. Y agradecemos mucho su atención y me despido de ustedes. Santiago Galicia Rojón, quienes dicen, hasta la próxima. Muchas gracias. CINAHO. Ma Undo. Música Música ¡Gracias!